Ah, hola, no puedo hablar Hola mis capopers, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Como saben en Facebook puse una imagen donde les puse que votaran por el artista que querían ver hoy en este video Y puse a las chicas de Tiara y a los chicos de GOT7 Y pues ganaron los chicos de GOT7 Así que hoy vamos a hacer un video acerca de algunas de las curiosidades o unos datos Sobre este grupo de JWP Entertainment que debutó hace algunos años Como todavía no puedo hablar muy bien, entonces no voy a estar yo, sino les voy a poner una imagen Y mi voz con los datos y las curiosidades, ¿sale? Así que, pues nada, quédense y vamos a comenzar GOT7 es un grupo masculino de K-Pop originario, pues obviamente de Corea del Sur Formado por 7 chicos El grupo debutó en enero de 2014 y 9 meses después, en octubre del mismo año Hicieron su debut en Japón El origen de su nombre es porque los 7 integrantes del grupo han tenido la suerte de permanecer juntos durante un largo tiempo Pertenecen al mismo sello discográfico que las chicas de Miss A, JWP Entertainment El grupo actualmente no tiene un color oficial Y hace algún tiempo, debido a que se rumoreaba que el grupo había ya elegido el color verde como su insignia Los fans de SHINee mostraron su desacuerdo, ya que el verde es el color que representa al fandom de SHINee Mientras tanto, hay rumores de que el color elegido será el verde aqua Recientemente, el grupo lanzó su tema Home Run como parte de las promociones para su quinto mini álbum Y además, se anunció que el grupo estaría dando inicio a su primer gira de conciertos por Seúl y América del Norte Antes de debutar, el grupo llamó la atención de los internautas coreanos al colocarse como tendencia en Never y otros sitios de búsqueda en Corea del Sur Su video de debut superó el millón de visitas en YouTube a solo 48 horas de su estreno Su primer mini álbum se colocó en la cima de las listas de álbumes mundiales de Billboard El grupo es gran fan de 21 y en más de una ocasión han dicho que les gustaría colaborar con ellas E incluso han asistido a los conciertos de las chicas El primer mini álbum del grupo se ha convertido en el mini álbum más vendido de un artista debutante para J.W.P. Entertainment Anteriormente, este puesto era ocupado por el debut de Rain Uno de los conceptos básicos del grupo son las artes marciales Cosa que se puede apreciar en la firmeza de sus movimientos y combinado con el estilo urbano de sus canciones Around the World fue el single en japonés que logró llegar al puesto número 3 del Top 200 de Loricón Su primer álbum de larga duración es Identify El integrante Junior fue elegido por los demás miembros como el miembro más lindo del grupo Jackson es el miembro más popular con las chicas Ya que es el integrante que cuenta con más número de fans, o sea, chicas El integrante Bam Bam es quien pide prestar la ropa a los demás integrantes En una entrevista, Jackson se eligió a sí mismo como el integrante más guapo del grupo Y pues hasta aquí el video del día de hoy, espero y les haya gustado Y si tú todavía no has escuchado este grupo o lo has escuchado muy poco Pues te invito para que lo vayas a escuchar porque la verdad es que tiene muy buenas canciones Eh, pues nada, aquí abajo en los comentarios quiero que me des tu opinión acerca de este grupo Cuáles son las canciones que te gustan Aquí abajo en la caja de descripción van a estar todos los links a mis redes sociales Para que vayas y me sigas, también van a estar las redes sociales de Sakura Oni Y también acá abajo en la caja de descripción te dejo los links Que recuerden que tengo un canal de vlogs y retos que hago con mis amigos de la universidad Y tengo otro canal de video reacciones y parodias de K-Pop Y pues nada, yo fui Shiro para Shirano Yume Y nos vemos hasta el próximo video, bye bye ¡Suscríbete al canal!